¡Aplausos! ...de la condecoración con altos honores por los servicios distinguidos... ...de obligados a la que uno también me acorda de su música y su esencia. Me encarga de leerla, este es personal, pero me encarga de leerla. ...viene ayer la encargada de las redes de presa... ...Lima, 2 de julio... ...2 de julio del 2010... ...Lima, 2 de julio, 2 de julio... ...a la Cancilla Presidente Constitucional de la República... ...a la gran Lucía Campos... ...la querida Lucía... ...sí, la congeneral Juan Lucariegui, jefe de la Casa Militar... ...te envío mis felicitaciones y afecto en este homenaje... ...que hoy se realiza por ti. Además, he pedido al Canciller de la República... ...que en los próximos días se te otorgue la condecoración... ...al mérito por los servicios distinguidos. Con las flores que te envío va también mi pequeño aporte... ...para que esto sea un éxito en tu actividad. Todas las personas te quieren y aman a tu voz... ...en las buenas y en las malas... ...en las alegrías y en las penas... ...te amamos por tu alegría vital... ...y tu peronismo. Con todo mi afecto... ...y tu peronismo... ...y tu peronismo. Amigos, ahora estamos con los sardines en el escenario... ...yo quiero contarles que esta fiesta se está poniendo buenísima... ...y como siempre contigo, Judith... ...es los mejores espectáculos de este país. ¡Adelante! ¡Gracias! 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 A recorrer de mi mundo mañana de vos ¡Lusica! ¡Vamos a este mar inca que lucha Rey, méndate yo aquí hoy! ¡A lo llamo de tu eminencia, mi vida! ¡Tuyo, tuya, 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 tuya! ¡A la flor de tu mamá, la flor de tu mamá! ¡A la flor de tu mamá! Para verte, para la anciana, de mi pan La deuda, la deuda, la deuda La deuda, la deuda, la deuda La deuda, la deuda La deuda, la mañana ¡Eso es! Amigos, estamos acá con la señora Lucila Campos Y nos dará unas palabras ¿Cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo se siente el día de hoy al recibir este homenaje? Ay, me siento muy emocionada Me siento muy contenta Me siento con todos mis amigos peruanos Que están alojados aquí en este país Díganos, ¿cuál es el grupo que más le ha hecho recordar Los momentos antiguos que usted ha trabajado aquí en el criollismo peruano? Bueno, acá están todos mis amigos peruanos Que han estado conmigo Y estoy contenta Porque han alojado esta noche conmigo Ojalá que esté conmigo Muchas gracias señora Lucila Felicitaciones por este homenaje que le han hecho a usted Y que siga los éxitos Porque usted todavía tiene para rato Muchas gracias Amigos, ha sido las palabras de nuestra Lucila Campos del Perú Para contigo, Judith Clínica Dental Master Benin Odontología de calidad a su alcance Especialistas en odontología estética Y prótesis dental para niños y adultos Plan de seguro dental familiar Brindamos lo mejor de la odontología estética Endodoncia, periodoncia, ortodoncia y radiología Realizamos lo último en odontología Blanqueamiento dental con láser inmediato La clínica dental Master Benin Cada vez más cerca de usted Visítanos en la avenida Tacna 338 Interior 303 Lima Cercado O al teléfono 330 3290 Y en el girón Chinchayzullo 401 Urbanización Zárate San Juan de Luriancho Teléfono 330 3290 O a nuestra página web www.masterden.com Consulta y examen dental Completamente gratis Además, aceptamos convenios sociales Con instituciones privadas y nacionales La presencia de Ernesto Pimentel Señoras y señores, buenas noches Es un placer estar con ustedes Gracias a todos ¡Felicidad! 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 Y tú te da la música O sea, cuánto te quiero Te arrepiento Por cómo eres Por la gran mujer La gran madre Y quiero agradecerles a ustedes A nosotros los artistas Tenemos la obligación De decirle gracias a Lucina Por ustedes con su presencia Le han sentido A Estrella Un abrazo muy fuerte Gracias por acompañarlos ¿Qué es chico Diego?